Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemática 2. Continuamos trabajando la unidad 2 funciones trascendentales en la lección 4, la gráfica de las funciones trigonométricas. Bienvenidos a la clase 4 de esta lección, desplazamiento lateral. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemática. El objetivo el día de hoy jóvenes es entender la relación entre la gráfica Y igual a seno de teta, este es el ángulo de teta, y Y igual a seno de teta menos alfa, es decir, teta menos un ángulo. Los materiales, libro de texto, cuaderno, lápiz y regla. Este contenido lo puedes encontrar en la página 123 de la guía del docente y en la página 109 del libro del estudiante. Continuamos con el desplazamiento lateral. El ejemplo 4.3 nos dice que hagamos la gráfica de la función Y es igual a seno de teta menos 60 grados, que encontremos el periodo, el rango y el intercepto en Y. Vamos a recordar, esta es la gráfica de Y es igual a seno de teta, donde en el eje horizontal tenemos lo que son los ángulos de 90 en 90, empezando aquí en el centro tenemos 0,0, y pues la amplitud es de 1 hasta negativo 1. Esta es la tabla de valores que nosotros pues obtenemos para hacer lo que es la gráfica. Aquí tenemos los valores de teta que son los ángulos que van en el eje horizontal y pues con estos valores encontramos los valores que tenemos en la parte inferior. En la parte inferior tenemos 0,1, 0, negativo 1 y 0. Son los valores que graficamos. 0,0, de 90 subimos hasta 1, 180,0, aquí está el punto, 270,1, y 360,0, y en la parte negrita tenemos lo que es la gráfica de seno de teta. En base a esto vamos a realizar el ejemplo 4.3. Vamos a ocupar la tabla que obtuvimos anteriormente para realizar la tabla de esta nueva función. Fíjate bien, realizamos una nueva tabla. Aquí donde tenemos los valores de teta, como aquí el seno a teta le estamos restando 60 grados, para obtener estos valores ahora le vamos a sumar 60 a los valores de la tabla de y es igual a seno de teta, es decir, aquí donde va 0, perdón, le sumamos 60, quedando 0 más 60, 60. A 90 le sumamos 60, quedando el valor de 150. Lo mismo hacemos con los siguientes valores, a 270 le sumamos 60, 330, a 360 le sumamos 60 y obtenemos 420. Los valores de la parte inferior van a ser exactamente lo mismo. Lo que hay es un desplazamiento. Aquí obtenemos ya lo que es la gráfica de las dos funciones. En la punteada está la gráfica de y igual a seno de teta y en negrita está la nueva gráfica que obtuvimos con la tabla. Si ustedes se fijan el periodo es 360, porque de 60 hasta 240 hasta 420 y 360 grados, el periodo es el mismo. El rango lo encontramos en el eje vertical, desde negativo 1 hasta 1. El intercepto en y, pues, al sustituir 0 aquí en teta, 0 menos 60, negativo 60, y el seno de negativo 60 es negativo a raíz de 3 sobre 2. Muy bien. ¿Qué significa restar 60 grados de teta? Significa desplazar 60 grados hacia la derecha. Lo que sucedió con esta gráfica, con respecto a la gráfica de seno de teta, es que hubo un desplazamiento de 60 grados hacia la derecha. Si hubiésemos tenido teta más 60 grados, el desplazamiento hubiese sido hacia la izquierda. Aquí tenemos el primer punto en la tablita de valores, 60,0. El siguiente punto sería de 150, subimos hasta 1. El siguiente punto, 240,0. El tercer punto de 330 bajamos hasta negativo 1. Y 420,0. Y obtenemos lo que es la gráfica de y es igual a seno de teta menos 60 grados. Aquí claramente se ve el desplazamiento que hubo hacia la derecha. Bueno, jóvenes, es momento de que practiquemos en casa. Tenemos el ejercicio 4.6, donde tenemos que hacer la gráfica, encontrar el periodo, el rango y el intercepto en y. Observen, a teta le restamos y también le sumamos. Cuando le restamos, recordemos que hay un desplazamiento hacia la derecha y cuando lo sumamos hay un desplazamiento con ese valor hacia la izquierda. Y como siempre los esperamos en las clases de matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias!